Como si fuera mi último día voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría defiende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo Haré del momento el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría defiende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Lancemos esta noche Y desde hoy Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Lancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos alas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento Te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba Y me preguntaba Y me preguntaba Que estarás haciendo Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Y abrió sus alas y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas y voló Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Donde he nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Me nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite 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 Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos sol Mientras yo vengo Te amaré Mientras respiras Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vengo Te amaré Mientras respiras La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Oh Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos sol Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfruta el sol Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Tu corazón sueño 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 Tu corazón sueño 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 Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado No sé qué miraste en mí, qué tengo de especial para que te entregaras así ¿Qué te habrá hecho descender del cielo haber vivido tanto sufrimiento si yo no lo merezco? Tu amor no es de este mundo, no hay amor humano comparable al tuyo Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella Agradezco tanto que te fijaste en mí Y quiero adorarte, porque mi alma es incansable Cada día quiere agradecerte más Y darte toda gloria, brindarte toda honra Porque a ti te pertenece siempre No sé qué miraste en mí, qué tengo de especial para que te entregaras así ¿Qué te habrá hecho descender del cielo haber vivido tanto sufrimiento si yo no lo merezco? Tu amor no es de este mundo, no hay amor humano comparable al tuyo Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella Agradezco tanto que te fijaste en mí Y quiero adorarte, porque mi alma es incansable Cada día quiere agradecerte más Y darte toda gloria, brindarte toda honra Porque a ti te pertenece siempre 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 Quiero saber ¿Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso amor? No cuestionaré No cuestionaré El dolor Cuando me toque atravesarlo Confío en que tú me llevas de la mano Y todo estará Bien El mismo Dios El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy Lo volverá a hacer No importa por lo que pase No dejaré De agradecer Que seas primero Primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Ser tu primero Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces Me librarás De la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces Me tocará Aguantar Y aunque en el presente No pueda entender A donde me llevas Ni lo que has de hacer Confiado estoy De que tú puedes Dame a de sostener Y defender Que seas primero 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 Quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Si no tengo tu bendición Ser tu sincero Primero Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor El mismo Dios Que obró ayer Seguro estoy Lo volverá a hacer El mismo Dios Que obró ayer Seguro estoy Lo volverá a hacer Que seas primero 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 Quiero sentirte en mi corazón De mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero aprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero Sé tu primero Primero Quiero que seas mi director Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Y yo todo saldrá mejor Y yo todo saldrá mejor Ojalá Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti Yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscaría en el mar Buscaría en el cielo Juzgo donde fuera Parece sacado de una película El amor de tu y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste Todas por venta Y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película El amor de tu y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste Todas por venta Y el dolor Entre tú y yo Demostraremos Demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Y darle gracias a Dios Adiós 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 Viene en tu alma y te haga soñar Y tarde, gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Desde que te conocí Hubo un antes y Un después Desde que te vi llegar Mi corazón sintió algo especial Y no he podido olvidar No he conseguido desganzar Y he regresado muchas veces Y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté Y no he hallado quien te conozca jamás Dicen que a lo mejor no eres de aquí Que te debo olvidar Y que hago con el corazón Y como olvido este amor Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Así me extraño es el amor Te agrega el amor Te agrega el corazón Con ella vuelvo a pensar Y esta tarde salí por un café Y no pude creer a quien me encontré Ella estaba allí en el atardecer Navegaba con su iPad en el internet Será ella realmente Será ella realmente yo lo pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos yo la miré Mírame bien dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así que extraño es el amor Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a mí De verdad Porque la última vez te fuiste muy rápido Y no pudimos ni hablar ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron Y tuve que cambiarme de escuela Mmm ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Y conocerte más Claro ¿Por qué no? Así de extraño es el amor Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Me quedará Cuando toca tu puerta Y te arrebata Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida tu leja despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo Cómo hay gente Que piden a Dios Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón Si me descuido Lograré extinguir el amor Que sentimos Y el sueño De casarnos tu y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti De ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida A mi vida A tu leña Despedición Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Esto es bachata A los tercer cielos Un regalo de Dios Puedes crear un río en el deseo Cierto Puedes al gigante Hacer caer Y un toque del favor De ti Puede convertir uno En un sí El Dios El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón Listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar Lo que no existe Tu poderlo Hacer realidad Y tu plan Es mejor Tu presencia Se lleva Al dolor Contigo Todo es mejor El Dios El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón Listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a ser Te doy Te doy Mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy Mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón Listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Hay un sueño Que vive en mi corazón Y que se alimenta Cada día Más y más Un destino Que hace tiempo Descubrí Y creí Con el alma Y con todas Mis fuerzas Abracé Pero ha soplado El viento Contra mí Ha pegado Muy fuerte Y aún sigo De frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Es solo temporada Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final Pero al final Del túnel Sé que me usará Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar Mi destino Mi destino Cierro mis ojos Por momentos Para ver Imaginar El sitio Donde un día Estaré Estaré Y mientras Y mientras pienso Me arde fuerte El corazón Y recibo Más fuerza Porque sé Que ese sueño Llegará Pero ha soplado El viento Contra mí Contra mí Ha pegado Muy fuerte Y aún sigo De frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Es solo temporada Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final Del túnel Sé que Dios Sabrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar Mi destino Mi destino Nadie puede robar mi esperanza Nadie 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 Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos Que amigos como ustedes En mi vida Tengo Que me hablan duro Cuando ando mal Y me dicen la verdad De que no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos Y también han llorado conmigo Gracias por estar allí Por compartir mis alegrías Y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme Con tu amistad Tu amistad Y la distancia De un paso del tiempo Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansan los tuyos Yeah A veces es tan duro el camino Aquí tienes mi hombro, mi amigo No nos podemos detener Hemos pasado por tantas tormentas Tantos recuerdos, tantas experiencias Gracias por estar allí Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías Y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerzas Y no dijiste el del camino Gracias por bendecirme Con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Y la distancia De un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Nunca terminará Muestra amistad Muestra amistad Muestra amistad Cuando mi corazón Moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma Y fortaleció Mi fe Cuando intenté huir Para escapar Para escapar La difícil tormenta Me diste una canción Que me invitó a creer Así eres tú Así eres tú Tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera A cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó Mi corazón En la herida de tus manos Encontré mi salvación Yo jamás imaginé Que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba Tanta atención Todos me ignoraron Mas tú te acercaste Y me mostraste Amor Cuando todo intenté Y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Y me invitó a seguir Amor Si eres tú Tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera Más Jesús Tu belleza conquistó Mi corazón En la herida de tus manos Encontré Mi salvación Yo jamás imaginé Que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza conquistó Mi corazón En la herida de tus manos En la herida de tus manos Por mí Por mí Por mí Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Yo seré tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te guiaré al otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes De lo que pasó Los golpes que la vida Un día te dio El viento que tan fuerte Una vez sopló Pero nunca Nunca te derribó No Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá En la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol En el cielo está faltando una estrella Será que tú eres una de ellas Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro frente a mí No te vas a ir Pasarán mil años y otra como tú Nunca va a venir Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años, luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti A un lindo viaje A un lindo viaje Lindo viaje En el cielo Está faltando una estrella Será que tú eres una de ellas Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime qué tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre a los cuatro vientos Porque eres tú Mi regalo del cielo Y cuidaré nuestro amor como flor En el desierto Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años, luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Fuiste creada para mí Tú eres un regalo para mí Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años, luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy Y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! Alzo mis ojos, a lo lejos mirar, aquello que voy a conquistar, porque yo lo sé, que lo voy a lograr. Saco mi espada, listo para pelear, la batalla sé que dura será, mas no temeré, y Él conmigo va por ver. Para Dios grandes cosas yo voy a hacer, y venceré, por ver, como el águila yo volaré, si retrocederé. Yo me levanto en fe, yo convencido soy, y creeré. Alzo mis ojos, a lo lejos mirar, aquello que voy a conquistar, porque yo lo sé, que lo voy a lograr. Saco mi espada, listo para pelear, la batalla sé que dura será, mas no temeré, y Él conmigo va por ver. Para Dios grandes cosas yo voy a hacer, y venceré. Por ver, por ver, como el águila yo volaré, si retrocederé. Yo me levanto en fe, yo me levanto en fe, yo me levanto en fe, yo lo consigo, si Él conmigo va por ver. Para Dios grandes cosas yo voy a hacer, y venceré. Para Dios grandes cosas yo voy a hacer, y venceré. Yo me levanto en fe, yo me levanto en fe, yo convencido estoy, y creeré. Yo me levanto en fe, yo me levanto en fe, yo me levanto en fe, yo me levanto en able. Anoche tuve un sueño de Latinoamérica, fue algo tan bello, como si estuvieran despertos, pude ver a México, ya no había más muertos. Visite a Colombia, y ya no había secuestros, sonreí cuando vi a Cuba, respirando libertad, Bolivia y Nicaragua, disfrutaban prosperidad, y en Puerto Rico, no había más violencia, todos celebraban, había una gran fiesta. Latinoamérica, Dios se ama tanto, Dios se ama tanto, Dios se ha olvidado de tu llanto, Latinoamérica, Dios se quiere tanto, Dios se quiere tanto, el momento que esperabas ha llegado. Y en Venezuela, no había más pobreza, Perú y Guatemala, sin mames solteras, y al igual que Ecuador, no había niños puérfanos. En Paraguay, en Panamá, se sentía tanta paz, en Argentina y en Chile, no son igual que en El Salvador, que el aborto desapareció, porque la vida allí triunfó. En la República Dominicana, ya las locas no hacen falta, en Uruguay, Costa Rica y Honduras, no hay necesidad de nada. Latinoamérica, Dios se ha olvidado de tu llanto, Latinoamérica, Dios se quiere tanto, Dios se quiere tanto, el momento que esperabas ha llegado. Alza la mano y dile no al racismo, alza la mano y dile no al machismo, alza la mano y dile no al extremismo, alza la mano y dile no al conformismo. Que ya no hayan más balas perdidas, que no haya gente con baja estima, que no haya miedo de cruzar la esquina, que no haya gente que te quite la vida. Que ya no hayan más balas perdidas, que no hayan más balas perdidas, que no haya raza ni color, nadie se crea superior, no importa donde usted nació, somos hermanos tú y yo. Latinoamérica, Dios se ha olvidado de tu llanto, Latinoamérica, Dios se quiere tanto, el momento que esperabas ha llegado. Latinoamérica, Dios se ha olvidado de tu llanto, Latinoamérica, Dios se quiere tanto, el momento que esperabas ha llegado. Latinoamérica, Dios se ha olvidado de tu llanto, Latinoamérica, Dios se quiere tanto, el momento que esperaba que no hayan más blancos, no hay ningún problema. Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, como se pierde mi gente Muriendo mal lentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer ¿Qué le pasa a mi gente hoy? Es como se han perdido el corazón Se ha pagado ya el amor Que un día está ciudadano Y la vida ahora no tiene valor Y por nada te la quitan De repente, de repente No hay nada malo en querer dinero hacer De lo que el hombre está soñando con hacerlo fácilmente Fácilmente Y los de arriba, los que tienen el poder Se les ha olvidado porque se les puso al frente De la gente Mi gente, como me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, como se pierde mi gente Como se pierde mi gente Muriendo mal lentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer Como se derrama sangre inocente Como hasta tus amigos te mienten Ponles algo de dinero en frente De seguro sin pensarlo te vendo No puedes te anunciar lo que está mal Si se sabe que la policía ha encubriado estar Al que le ha pagado más Se me ahoga en llanto el corazón Al pensar en los niños que los matan En el vientre de las adolescentes Y el clamor de la sangre va elevándose hasta el trono del Señor Fin de justicia Es consolada mente Mi gente, como me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, como se pierde mi gente Como se pierde mi gente Muriendo mal lentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer Cada día en la calle vive el mismo drama Otro más que en la esquina recibió una bala Otra madre que su corazón se derrama Le quitaron a su hijo el que más amaba Llenándose las cárceles Muchos lamentándose Pero cuando salen no valoran ese cárcel Ahora salen con más trucos que antes La cárcel es una escuela elegante La culpa es del sistema penitenciario No busca ayudar ni corregir al presidio O es el individuo que no hay forma de arreglarlo Que desde lo profundo su conciencia se ha dañado Solo me queda orar y esperar Que esta canción alguien la pueda escuchar Y me ayude a hacer algo Mi gente, como me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, como se pierde mi gente Muriendo mal esta mente Yo sueño un día ver La libertad al amanecer Y me duele el corazón y pido adiós por su perdón El tercer cielo Como me duele mi gente Y me duele el corazón y pido adiós por su perdón Y me duele el corazón y pido adiós por su perdón Tanto sentimiento y pasión por ti Ya ves, el resultado de lo que haces Me provoca hoy cantarte así Tu luz tan bella Entró a mi corazón Me iluminaste Me diste fuerzas Y ahora yo me he dado cuenta Que tu amor ha llamado mi interior Y me sale por los poros Y ahora solo vivo por ti Como agua en el cielo Como la fe la invento Yo Te busqué con desesperación Como luz en la mañana En el trastorno de mi alma Tú El pelo en mi corazón Ahora puedo decir Que los años que viví fuera de ti No fue vivir Porque ahora que tú estás presente Todo actúa diferente en mí Tu luz tan bella Enflora mi corazón Me iluminas Y perdiste fuerzas Y ahora yo me he dado cuenta Que tu amor ha llenado mi interior Y me sale por los porros Y ahora solo pido por ti Como agua en el asiento Como la pena invento Yo te busqué con desesperación Como luz de la mañana Detrás de mi alma Tú, el héroe de mi corazón Como agua en el asiento Como la pena invento Yo te busqué con desesperación Como luz de la mañana Tú, el héroe de mi corazón El héroe de mi corazón Yo te busqué con desesperación Yo te busqué con desesperación Yo te busqué con desesperación Mírame, estudia mi interior Desde cualquier perspectiva El mismo soy, la misma fe El mismo amor de cuando todo empezó El mundo me ha golpeado más No he cambiado lo que tu espíritu me dio Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres de héroe Escúchame y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso He tomado un viaje y destino sin retorno Y quemé todos mis barcos para no volver atrás En un rincón abandoné Los temores del ayer Todo te lo entregué Y no me arrepiento Un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres de héroe Escúchame y verás Escúchame y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Cada instante Cada instante, cada presente Mi vida siempre es transparente Tú sabes bien lo que hay en mi mente Un sentimiento de amor por siempre Y no me canso de agradecerte Y no me canso de agradecerte Por lo que hiciste Por lo que ofreces Yo hablaré a toda la gente Que todos tienen que conocerte Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres de héroe Escúchame y verás Escúchame y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres de héroe Escúchame y verás Escúchame y verás Solo encontrarás amor Escúchame y verás Y no estoy viviendo Es algo intenso No hay tiempo No hay tiempo Cada beast crafting Mi vida siempre es adventures Con mal Tú sabes bien lo que hay en mi corazón Tú eres de héroe Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Te estoy en un lugar ¡Ajúdame! Aquí me ves, aquí me ves Necesito que me tienes la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito, te necesito Necesito que renueves mi fuerza Para vencer lo que adelante me enfrenta Necesito que me abres las puertas Te necesito, te necesito Mira mi corazón Que se encuentre atravesando un momento de desolación En el frío de la lluvia he llorado sin consolación Deseando encontrar una respuesta a este dolor Y nunca llegó Ven a mi lado, dame tu mano Quiero darte lo dispusado Tus palabras he escuchado Y mi corazón ha tocado Por eso vengo a ti Porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí Y hacerme vivir Ayúdame Necesito que me tienes la mano Necesito que estés a mi lado Porque mi corazón que está herido Te necesito, te necesito Te necesito Necesito que renueves mi fuerza Para vencer lo que adelante me enfrenta Necesito que me arrojes tuerte Te necesito Te necesito Puedes mis ojos ver Puedes mis ojos ver Los puedo ver Te he escuchado Te he escuchado Y mi corazón ha tocado Por eso vengo a ti Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito 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 que me tienes la mano Ayúdame Necesito que estés a mi lado Porque mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Necesito Te necesito Para venir Aquí me ves Aquí me ves Aquí me ves Mmm Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más